Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Cocinando con Alma. Hoy vamos a preparar unas canastitas de patacón. Ingredientes. 4 plátanos verdes, pollo carne desmechada, aceite, cebolla, cebolla blanca, ajo, sal, pimienta, comino al gusto. Empezaremos pelando los verdes que previamente lavamos. Déjennos en la cajita de comentarios de que país nos saludan. Una vez que el verde ya está pelado, lo picamos y lo colocamos en una olla o sartén con aceite. Claro, el aceite debe estar previamente caliente y a fuego medio. Dejamos a ese nivel el fuego para que nuestros plátanos se cocinen. Ahora vamos a picar un pedazo de pollo. También podemos cocinar las piezas de pollo y luego desmecharlas. Vamos a picar la cebolla en corte juliana. Déjanos en comentarios si has preparado antes esta receta. Seguimos picando la cebolla blanca. Y es cuestión de minutos que tendremos listo el relleno para nuestras canastitas. Si ustedes quieren lo pueden retirar del fuego o dejarlo a fuego bajo. Ahora que nuestro plátano ya está listo, vamos a darle forma en este molde. Se los puede hacer del tamaño que gusten, siempre y cuando coloquen más plátanos para hacer las canastitas. Al usar nosotros cuatro plátanos, hemos sacado pues dos canastitas. Colocando una funda de base, se nos hizo más fácil desmoldar nuestras canastitas. Ahora sí, vamos a llevarlo para que se siga friendo y queden crocantes. Colocaremos el relleno que previamente hicimos y también le agregaremos culantro. Y nuestras canastitas de patacón quedaron listas para degustarlas con las salsas de nuestra preferencia. Esperamos que les haya gustado esta receta. Agradecemos sus comentarios, sus compartidas a nuestros videos y sus reacciones. Nos vemos en una siguiente receta.